En los últimos tiempos, la unión matrimonial de Felipe y Leticia siempre ha estado rodeada de todo tipo de espectaculaciones y rumores. La sombra de crisis les ha perseguido aunque siempre han salido hacia adelante, manteniendo así una imagen fuerte y sólida. Hace unas semanas trascendió que el matrimonio estaba sufriendo el famoso síndrome del nido vacío al no tener a sus hijas a su lado. Ahora unas nuevas informaciones sobre cómo el matrimonio está llevando esta situación apuntan a que la tradición de cenar todos juntos ya no está presente. Según Enblau, a Leticia le gusta disfrutar de tener tiempo para ella misma y cenar sola o con amigas, una razón que su círculo más cercano conoce muy bien. Además, por otro lado, también es habitual ver a Felipe de cena con amigos. No cabe duda que Leticia y Felipe han afrontado una etapa muy distinta a la que los últimos años en la zarzuela. Los reyes veían como sus hijas ya no son dos niñas y tenían que emprender sus propios caminos lejos de ellos. La infanta Sofía se encuentra actualmente estudiando en Gales, mientras que la princesa Leonor continúa su formación en la academia militar.